Hola amigos de youtube, aquí Chisca, que no es por el canal, hoy estamos igual que no se vi con subs, por lo menos que ya envié, ya por lo menos los publique ahí en youtube, en ver mis personas que estén ahí, y aquí, así que voy a mostrar un poco los cambios de los verificulos. Oh, no me sé, que bueno punto ya tengo, no, no manches, que no entre la flecha, dos, digo que con este lo mato, voy a enseñar los cambios, ay wey, no manches, lo li. Ok, es porque, si no saben, aquí fue explotado anteriormente, hola, aquí fue explotado, entonces lo reparé, como parte de mi cuerpo también fue explotado, lo modifico un poquito. A ver, aquí están los materiales que he preparado por video, no son, no, no es nada del otro siglo, simplemente cambié, y hice un poquito mi cuarto más espacioso, obviamente. Aquí también, aquí también puse esto, da mal de la gripe, perdóname eso, ok, aquí están mis cofres, también puse una cama, minerales, etc. Ok, luego aquí voy a mostrar una foto que por lo menos puse en Twitter. Ok, no sé si por ejemplo me está siguiendo, aquí se supone que es como el mendigo, donde se supone que deben de spawner, según la serie con subs, aquí se salga de subs de Chiscaja, temporada 1. Ok, más o menos puse puedo que hubiera que permanente, pero lo más importante. Es donde aparece el móvil, ahí está, ahí está, me lo aparece en el móvil, así que lo que pienso hacer en este capítulo es terminar la casa por lo menos, eso se ve en el gran avance. Ok, ya vemos esta cosa, yo no tengo que hacer nada, espérate, ok, ahí está. No uso toolbox en la serie subs, yo no utilizo el toolbox en la serie subs, así que lo siento. Ah, ya sé cuál indicador, a ver si, pero no, no utilizo aquí el toolbox. Aquí no utilizo toolbox, aquí no me gusta utilizar toolbox. Ok, veamos, aquí no utilizo el toolbox, no me gusta. Ok, no sé si alguien más se va a unir, no sé si alguien más se va a unir, pero ya voy a tenerlo aquí. Soy un poco mal, pero por lo menos voy a grabar, es lo único que sé. También seguirme en Twitter porque voy a publicar algunos al público cuando voy a subir, se ve con subs. No sé si alguien más se va a subir, se ve con subs. Y la vaca. 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 Y la vaca de aquí. Qué pedo. No. No. No manches. Nuestra comida infinita se fue a la abércoles. Qué bueno. No manches. Nuestra comida infinita se fue a la abércoles. Qué bueno. No manches. No manches. Minas una vaca. 四 Adelante. Okay. Losas de piedra. No quiero gastar casi nada. Okay. No quiero gastar seis bloques. Y cada tres bloques. Cada seis losas son tres bloques no más. Sin hacer un poquito más esto. porque tengo un cuarto libre por lo menos nuestras puertas son de doble o de abeto doble para que se ve un poquito algo diferente en la casa doble ok el comer infinito se fue a la miércoles voy a terminar esto y luego me da ganas de ir a vuelta de mina ¿por qué? porque quiero ir al nere ay dios se me fue de aquí o no se me me dio el taxi voy a ocultar el chat se me fue de aquí o no albert530 se me dio la partida debe tener vidrios supongo voy a ir a buscar vidrios vean aquí tenemos lo que es tengo piedra normal wow no no tengo vidrios creo valiendo ahí va ay ya no hago aquí porque no puse las lojas aquí no hago cosas aquí veamos si queremos esto si quieres supongo como que vean valiendo solo tengo para esto es todo valiendo voy a terminar voy a terminar por lo menos aquí ok 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 voy a terminar el resto aunque no salga ahorita ok ahí está ok voy a ver ¿estás grabando tío? si ¿no verdad? chiquillo ay que buena hijo fue la mejor te voy a diamantes pegó muy bien o pego en algo bien esos son avances ¿no? pero estás grabando la serie de subs si tengo no sé qué puse el gorro no es por curiosidad si ok si ok 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 voy a poner esto así ok y luego aquí voy a poner esto ahí está hola albert quien sabe qué ok ahí está no si si lo voy a agarrar si lo voy a ocupar creo que está bien ok pero no sabemos que estos ya tenemos cuartos chingazo está grabando bien feo ok voy a poner que de mesas cruftepas que se compartan entre los dos lados uno sin duda ¿cuántos cuartos pueden el pongo que logre hacer aquí uno dos ok este voy a tener que hacer otros después podremos en el otro cuarto ay mi dios y la vaca no se apague fue iluminati algo muy chido tengo tengo dios se viene una lluvia fuerte ok no se voy a cuarto vete vacante ok le pongo esto aquí y ahí está cuarto bueno cuarto bacante ahí está ok el del full gas ay si mola vamos a tener que iluminar porque quieres o no aunque traigas el full gamma se van a exponer los mendicos bichos así que vas a tener que iluminar que se me le dio no no pongas pupito por si a ver donde está debe tener carbón acá no 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 también aquí puse las hornos y puse esta cosa ya lo dije antes pero donde estaba la mina ay mi bicho ay mi doble bicho ay mi ay dios ay dios después fuiste bañas quiero que esto es una trampa para protegerse esta bien esta bien no voy a decir nada porque esta bien hay que p-u-t-a vida con el acto hay que proteger sus cosas esta bien y yo caí en su mendiga trampa intentando miran torches pero no se las quiero agarrar vamos a por ahí lleno donde pareció alberto ok hoy viernes esperense que también voy a mostrar aquí quítame la pago de este tegueno porque al parecer estaba muy hecho verga sin que ver que bien dije eso pero voy a hacer unos creepers ok vamos a la mía no se lo te ocupo ir a la mía vamos entonces pero vamos tengo voy a tener que hacerme unos piquitos ok si ok por favor ya está en la mina no ocupo hacer unos picos de iron por lo menos de que me haga pobre ok 6 6 perfecto tengo iron me voy a hacer 2 picos me voy a quedar pobre otro de estas y un pico la espada está bien supongo ok pero el jeer ya está ahí mirando y todo ah no creo que está está en esta casa no si está en esta casa puse la dificultad ya le voy puse la dificultad no me jodas ay que bueno me entiendo el mundo no no como esto pero vamos a ver vamos a ver como va esto se preguntan si se pasó a él perdón pero para hacerse no me digan que no creo que se se guardó la casa ay no me ya no tengo mate puede comer puede terminar eso ya me no 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 traigo internet no a ver nada más traigo internet si me acrocio el mundo déjenme en los comentarios si mejor utiliza el toolbox o yo que se puede hacer albert vuelve entrar albert vuelve dentro ay si ya fui ahora ya vi eso ah si ya se de que ahí está mañana las invité aún me voy a matar este paso vamos a buscar obsidiana es necesaria toma vuelta sigue jugando otra vez voy a traer de gruesa primal y due soy hermano de chisjaja otra vez spam ya vemos aquí ahora hay 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 loco aquí no man queda gas y ahí viene mi hermano chisjaja bueno para que no hayas comentado vulgaridades espero ay no si tengo que llevar el carbón cuando cuando chono algo que se me volvió un poquito y vi lava y lava aquí por aquí por aquí veo que va a haber agua lava hay que bueno no hay lava vemos que se unió en otros subs aunque ya no se volvió uniendo hay mi voz me estoy lava ay no lava 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 por eso si si pico eso no me voy a mover abajo llevo mucho el lapiz la azul y ahorita ay no me la quiero se me la quiero ay hay un también se va a ocupar mucho me quedé sin algo también ok ya le fue el baño y me me sacó del mundo si es que me gusta vida ok a ver no hay la pelusa de aquí lo que importa es yo si yo si tengo eso según de quien es que ya no tengo algo ay mi madre por la casa en un hoy ok ay mi madre asustado conseguí estoy conseguiendo obsidiana es algo bueno no ok que coño ok mitad 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 tú mitad tío 1 1 2 tío tío ok muerto, no es uno yo voy a seguir picando aquí mi hermosa obsidiana que me puede servir creo ok pongo esto a ver si estoy encontrando diamantes a tope esta a tope esta a tope vamos a ver donde encontro hermoso te voy a dar este digo hay esta cosa ve toma toma es lo que quieras diamante ay mi bicho ay mi bicho el pico el pico se ve la mierda ok ok hay que tapar esta cosa ok 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 espérate hay que fijar que esta segura ya son dos son dos ya va ok uno uno de dos tú ya tienes uno ok 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 Albert está llevándose un está encontrando mucho diamante me cae me cae me cae que me estoy moviendo a este paso ok 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 nueve nueve no espérate espérate hay ocho ok toma 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 y toma está horno y pico y ya me voy con mi bicho de crafteo alberto van a la partida ay pobre hombre pensé que había conseguido una buena cantidad de diamantitos con mi riego de cuánto se ocupaba sería el pico tal aline que hago bien a ver es uno dos tres cuatro cinco en serio lo están haciendo seis siete ocho nueve diez este sería más más un portal seis diez y cuánto se ocupaba para la más de encantamientos no sé pero también voy a sacar obsidiana para eso creo que dos obsidiana a ver a ver veamos tres más de encantamientos cuatro obsidiana no manches tanto no manches tanto para una más de encantamientos aunque hay que tomar en cuenta muchas cosas la vida a ver esperamos ok a ver como signo esto ok ok eso también bien tengo mi supidiana con esto con esto me llevo ya todo ya con esto me voy así ay no más no más ay no más que se me va a que se me va a que se me va a me va a me va a quemar la mesa se me va a quemar la mesa y aquí para viendo ok que se me va a quemar la mesa y consiguiendo lo que se pero es porque creo que no sé que pero es lo que no lo he visto en mi ese bloque es el toolbox ese bloque es el toolbox es agua creo del toolbox luego mientras que él creo que se está sacando cosas del toolbox no sé y yo voy aquí conseguir iron riquito ok hay que seguir picando con el de iron hola 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 hay muerto ocupo buscar más diamante a ver hay quien entre diamante o algo algo que me puede servir para construir no digo para picar o hacer cosas con que sea para eso ya que obvio de preferencia diamante así consigo un full diamante en la puta vida llevo dos ok salgamos de aquí la vuelta me ah no me veo una salida por aquí no ok fue el giro nudo estoy buscando mi ay estoy buscando minerales aunque la igual también me viene muy muy no porque lo pido con el día diamante ya me voy a poner una espada de diamante creo con el diamante conseguí que son dos soy pobre realmente algo no creo que me falte tal vez me me estoy hecho un poquito mi 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 me falte algo ok vamos vamos fue esto no no me da ganas de irme hasta abajo por solo esto tantito ahí no me gasto así que así ok es sin ningún lugar yo que sé porque esta cuando se mueve estaba cagando hola estoy buscando diamante no pongas tu cosa esa nada te vayas tú no mítes esto algo gamer se acaba de unir pues ya es el final del video luego se ve con subs hace 30 minutos nomás que pones eso que no siempre no pongan pongan estas cosas maquiopáticas yo creo que esta mina casi integra y no puedo no encuentro mi animal casi vean hay un ok ah ya vi más hay una boquita voy a voltear la pantalla consigo un stack tengo me voy a salir de aquí adiós hay un sí muy ay ay pa dios es que tienen que que me dan cada vez que les pago cardíaco casi y caigo en ellos es que me da un pago cardíaco y caigo en ellos es lo para todo ok porque estoy buscando diamante pero no encuentro sí ok y con su pago yo voy a subir ya ahí se van aquí albert se volvió un mero al partida pago que vico no que si ahí voy voy a salir de aquí no me jodas no me jodas es una es es una es puta es 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 bicho me voy a dar esto según las no spawneaban así por lo menos que ya sabía no no spawneaban tanto se se me al das no va dar la voy a picar la voy a picar creo porque quiero ver que si la pico no se va a caer a la lava se va a poner agua ya me pasé de ahí ok voy a picar una dos ahí está tengo no manches que tengo un teviano mi premio una es mega ay wey esto es una sub mina del anterior mina no manches me va estoy maviando ay mi bicho no mejor aquí salgo y vamos a dejar el bicho ay no mejor no tres me galdas ay no me jodas tres me galdas no puedo no puedo ir así que aquí vemos el video de hoy recuerden darle un like y suscribirse si les gusta este video aquí voy simplemente aquí voy simplemente picar en nomás y hasta la próxima chau chau chau